La idea que tenemos desde Salud es tratar de integrar las estrategias que tienen los distintos actores, como pudieron ver esta educación, CENAF. La idea es lograr ya unir todas las estrategias que tiene cada área para acercarnos más a los chicos. Nosotros tenemos una evaluación de la situación actual de estar post pandemia con una cuestión muy lejana a lo que estábamos trabajando antes de la pandemia. Los chicos han sufrido diferentes cuestiones por falta de acceso, de comunicación. No tienen el seguimiento que tenían antes porque ya los chicos sufren de algún tipo de alejamiento del sistema de salud, de educación y que ahora estamos tratando de coexistir y de llevar adelante estrategias que mejoren esto. Por eso la presencia de Juan desde Nación, que trata de traernos un poquitito la idea de cómo Nación está manejando esta estrategia en el país completo. Entonces tratamos de que esto se unifique y tratar de hacer ideas únicas para poder avanzar en estas cuestiones. Sobre todo en el tema de violencia que últimamente en Bariloche ha estado bastante complejo. La realidad ahora nos lleva a esto de que es tan amplio y tienen tantas complejidades el acceso a los chicos que se amplió y hoy estamos hablando, justamente Juan estaba explicando, de entre los 10 y los 21, los 9 y los 21, que son los parámetros que estamos usando ahora. La mayoría del problema nace en la accesibilidad del paciente, no importa la edad. Con el agregado que muchos de los adolescentes suelen retrotraerse por la cuestión de esto de lo social, de que enseguida se los discrimina, se los marca como diferentes. Ahora hay que salir a buscarla. Una de las estrategias se está planteando con educación directamente para ya ir hacia las escuelas y no esperar que el paciente venga o el niño o niña que tenga alguna consulta. Estamos muy contentos de poder contar con esta presencia en apoyo de esta iniciativa que surgió de poder refuncionalizar este espacio del Hospital Modular como un consultorio integral de adolescencia destinado a adolescentes de nuestra ciudad. Nos parece muy importante poder tener esta oportunidad de reunirnos con distintos sectores que están representados hoy en esta reunión y en este conversatorio para poder ir viendo de qué forma poder generar un espacio y ofrecer una red de contención para estas adolescencias. Las expectativas en relación a la reunión de hoy es justamente retomar ciertos diálogos que se vieron interrumpidos por la pandemia y entonces es muy grato poder encontrarnos en forma presencial desde distintas instituciones y poder pensar juntos desde cada sector qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos ofrecer en función del contexto que están atravesando nuestros adolescentes. Es un espacio amigable, se ofrece un espacio de escucha atenta, de escucha activa y van a poder obtener respuestas o por lo menos ir llevándose alguna respuesta en relación a las demandas que vayan surgiendo. Acompañar estos procesos, ya tenemos adolescentes que han venido tres o cuatro veces, o sea que evidentemente se han sentido cómodos porque volvieron y se está incrementando la demanda en función de los turnos que estamos dando. Así que estamos muy contentas con el espacio y ojalá que esto se pueda sostener en el tiempo, que se puedan incorporar otras especialidades y otras profesiones también para acompañar.